... Muy buenos días Sergio, buenos días Roberto, buenos días a la audiencia de la red de medios. Les habla Ernesto Lloveras a través de la RAPS, la red argentina de periodismo científico. Y en este día viernes ya le vamos a recomendar unos libros, pero vamos a hablar de un tema que es noticia prácticamente todos los días en los medios de comunicación del mundo. Es lo que está pasando en la COP28, en esta conferencia mundial de representantes de diferentes países para hablar en Dubái, allí en Oriente, sobre el cambio climático, cómo está el ambiente, cómo está la contaminación. Y bueno, para muchos dicen, esto realmente no tiene mucha lógica porque Dubái se ha quedado sin luz los otros días, se cortó la luz en pleno debate allí en la COP28. También cancelaron los baños, los sanitarios, porque no había agua dentro de lo que es el edificio donde funciona y donde hay más de 20 presidentes que van rotando del mundo. Más de 20, 30 presidentes permanentemente están allí. La Argentina no ha enviado, porque justo se produce este cambio presidencial en nuestro país, por lo tanto no hemos enviado a un representante importante. Pero la mayoría de los países envían a su presidente, vicepresidente, al secretario de Medio Ambiente, porque se está discutiendo no solamente la situación del clima en el mundo, sino también plata, dinero. Hay millones de dólares que están allí reservados para los países, sobre todo los más pequeños, los más subdesarrollados o no desarrollados, que están teniendo ya problemas muy graves por el tema ambiental, inundaciones, problemas de gente que no tiene ya su vivienda y son miles de personas porque han sido destruidas por huracanes, por altas o bajas temperaturas, por hundimientos de zonas. Bueno, realmente impactante. Y por primera vez ya hemos rebasado el límite de temperatura global de 2 grados centígrados. Bueno, esto ha pasado hace muy poco, el umbral crítico hemos superado del calentamiento, que es un acontecimiento que pone de relieve la urgencia de las acciones climáticas globales. Bueno, hay una fecha concreta, hace poco, 17 de noviembre de este año, marcó un hito histórico. Fue la primera vez que la temperatura global, es decir, de todo el planeta, superó los 2 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales. Esto según el servicio de monitoreo del cambio climático de Copernicus, así se llama el origen, la fuente de esta información. Estos datos más recientes enfatizan de manera contundente el aumento de las temperaturas terrestres. Y justamente se produjo, bueno, días antes del comienzo de esta convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la llamada COP28, que se está llevando a cabo ahora en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, desde el 30 de noviembre y por espacio de 15 días. El conjunto de datos indica que la temperatura global de la superficie terrestre, ese día, el 17 de noviembre, alcanzó 2.07 grados centígrados. El aumento global, ¿no? Por encima del promedio preindustrial. Tomando como referencia la temperatura media entre 1850 y el año 1900, antes del uso extensivo de combustibles fósiles. Además, los datos provisionales correspondientes al 18 de noviembre pasado, muestran una anomalía de temperatura de 2.06 grados centígrados por encima del nivel preindustrial. Bueno, justamente el 1% más rico de la población mundial contamina igual que el 66% más pobre. Lo escuchó bien, ¿no? Este dato realmente es impactante. El 1% más rico, más desarrollado de la población del mundo, contamina igual que el 66% más pobre. Los datos también revelan que el 17 de noviembre pasado, la temperatura global de la superficie terrestre estaba 1.17 grados centígrados por encima del promedio del periodo de referencia que decíamos. Y estas anomalías récord sugieren que se podría convertir ahora, este año que estamos ya terminando, en el año más cálido registrado. Son datos preliminares de la temperatura global, habrá que esperar qué pasa en este mes de diciembre. Pero esta organización Copérnicus es la que está encargada de llevar adelante todos estos datos, que lleva luego a la COP28. Y aunque el hecho de superar el umbral del 2%, los 2 grados centígrados, durante ya varios días, esto no significa que hayamos incumplido los objetivos del Acuerdo de París, ese famoso Tratado de París. Porque cuanto más a menudo superemos este umbral, más graves se volverán los efectos acumulativos de estas transgresiones, como son, por ejemplo, las inundaciones. Se estima que más de 100 ciudades, ciudades, no son pueblí, son ciudades, van a quedar bajo el agua. Acuérdense que Nueva York está ahí, costera, del océano, igual que Buenos Aires. Para los pesimistas hay que tener temor, pero hay otras ciudades que son más bajas todavía y tienen mayores problemas. Realmente esto que se está discutiendo ahora en la COP28 hace que el cambio climático haya vuelto más que nunca a estar sobre el tapete. Como siempre, y más siendo viernes, queremos recomendarles unos libros. Porque tenemos, por ejemplo, el libro que se llama El Cambio Climático. Te le va a sonar el autor, Alieto Guadañi y Miguel Ángel Cuervo, que han escrito este libro de editorial El Ateneo, se encuentra en las librerías de la Argentina, El Cambio Climático. Estaba en San Juan, pero bueno, últimamente ya no se lo encuentra. Allí habla del calentamiento global, de todo el cambio climático en la tierra, habla de los informes de Naciones Unidas, la seriedad que tienen algunas instituciones y otras no, los hidrocarburos, los informes científicos, los combustibles fósiles, las diferentes posiciones políticas, científicas a nivel mundial. Y bueno, recordamos que Alieto Guadañi fue una persona muy conocida porque es economista, graduado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en Berkeley, en California. Y fue secretario de Estado, ministro de la provincia de Buenos Aires, embajador ante Brasil. Realmente sería una persona muy importante en el ámbito de las relaciones internacionales, Alieto Guadañi. El Cambio Climático, uno de los libros que le recomendamos. El otro libro es escrito por dos argentinos, Maristela Svampa y Enrique Viale, un colega, un abogado de Buenos Aires. Maristela Svampa es una antropóloga, socióloga. El colapso ecológico ya llegó, editorial siglo XXI, también allí Maristela Svampa, como le decíamos, es una socióloga y también esenciada en filosofía. Enrique Viale es un abogado de la UBA, ha realizado estudios de posgrado sobre derecho ambiental. Y escribe este libro que habla mucho sobre cómo influye la industria en todo lo que es el ambiente. Habla sobre los fracasos de la COP. Hay gente que no cree directamente en la COP, que es lo que está desarrollándose ahora en Dubái. Estos dos autores la critican muchísimo. Dicen que es realmente una pérdida de tiempo, de dinero, es un negacionismo. Y por otro lado, este libro también habla de los conflictos socioambientales, de la crisis climática, los puntos ciegos, y cuáles son los horizontes para un futuro complicado, porque fíjese el nombre del libro. El colapso ecológico ya llegó. Realmente, lo que dice Maristela Svampa y Enrique Viale no es nada optimista. Y por último, le recomiendo este libro de un jurista, usted seguramente lo va a ubicar, Ricardo Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, yo estuve en varios cursos que él dio en Buenos Aires, en Misiones, en San Juan, sobre medio ambiente. Porque Lorenzetti es un civilista, pero también es un ambientalista. Ha escrito y investigado mucho sobre derecho ambiental, y ha llevado adelante una gran actividad internacional en esta materia, porque fundó el Instituto Judicial Global Ambiental, que reúne a jueces de todo el mundo, y de allí en adelante son jueces que tienen la competencia ambiental, cuestión que no existe en Argentina. No tenemos jueces ambientales. Cuestión que estamos atrasados, deberíamos tener jueces ambientales, porque cuando les llega una causa, y esto lo digo por conocimiento, de causa, les llega una causa ambiental. A los jueces civiles no saben para dónde disparar, realmente no conocen, no son formados, no tenemos una formación académica, universitaria, sobre derecho ambiental, y mucho menos no tenemos jueces ambientales. Es una de las críticas que hace Ricardo Lorenzetti. Bueno, le recomiendo su libro, El colapso ambiental, el nuevo enemigo y cómo evitarlo, de Ricardo Lorenzetti, Editorial Sudamericana. Muchos libros recomendados hoy, que es viernes, para los oyentes de esta radio, que es muy inquieto, porque trata siempre de ir un poco más allá de lo que se publica. Usted, si quiere saber realmente de medio ambiente, hoy le ha recomendado tres autores, que entre sí no son muy coincidentes, pero que le van a dar un panorama, un pantallazo, de las tres nociones, los tres criterios o concepciones más interesantes, sobre cómo explicar la crisis ambiental en el mundo. Hasta aquí llegamos. Los invitamos para el próximo lunes. Pase un excelente fin de semana.